Hola, desde que hago mis vídeos sobre mis experiencias con drogas en este canal, recordad que tengo el canal Andrés Solo TV, en el que subo vídeos de opinión y vídeos instructivos y recetas y entrevistas y cosas así, que yo creo que a mucha de la gente que le gustan estos vídeos de mis experiencias con drogas, también le podrían gustar esas otras cosas. Porque hay algunos que prefieren eso a mis sketches y tal, porque dicen que les gusta más cuando hablo en serio que cuando hablo en broma, lo cual es una pena, la verdad, porque a mí me gustan más mis sketches y cuando hablo en serio me resulto un poco gilipollas, pero bueno. Desde que subo esos vídeos sobre drogas, cuando subo mis sketches, que es en lo que está centrado este canal Andrés Solo, muchos de los comentarios hacen referencia a las drogas que he tomado para hacer ese sketch, me preguntan qué has tomado ahí, qué has tomado para hacer esto, y ahí qué te habías metido, y no sé qué. Y hombre, no es que me moleste, porque yo no tengo tabúes al respecto y así, pero me da un poco de pena que yo haga un sketch que no tiene nada que ver con las drogas y que los comentarios que recibo son respecto a de qué voy puesto, porque para mí eso es un poco irrelevante, ¿no? Yo cuando hablo con alguien, hablo con alguien, no hablo con alguien y me interesa una barbaridad de qué va puesto, esa persona ya irá puesta de lo que le dé la gana. Y si hay alguna cosa en concreto por la que me interesa y tal, igual, pues bueno, pregunta y ya está. Y si alguien quiere preguntar por alguna cuestión en concreto, pues vale. Pero me da un poco de pena hacer un sketch sobre algo que no tiene nada que ver y que eso, que todo se centre en qué drogas tomas, qué drogas tomas. En mi vida es más que tomar drogas y mis sketches tienen más que el aspecto de qué voy puesto. Entonces, no es que quiera censurar a nadie, ni me parece mal, ni estoy enfadado, ni nada parecido, pero me gustaría que los comentarios en esos vídeos fueran más en relación con el vídeo o algo así y no respecto a las drogas que he tomado. Pero por si alguien tiene esa duda, que no puede vivir sin solucionar, pues os aclararé que cuando me veis en casa, casi siempre he tomado Lorazepam haciendo estos vídeos que como este o cualquier otro y cuando me veis por el monte así también, porque yo tomo Lorazepam desde que me levanto. Y cuando hago sketches, para tener así un poco de chispa, pues fumo cannabis. Entonces, si me ves en casa y hago un sketch de estos absurdos y tal, pues casi seguro que voy puesto de Lorazepam y de cannabis. Y si me ves por ahí en el monte haciendo en la cabra o entre rocas o cosas así, pues lo más probable es que haya tomado LSD o 2CI o ambas cosas y cannabis y Lorazepam. Bueno, entonces, si eso soluciona esa terrible duda, sin la cual no podéis, con la cual no podéis vivir, iba a decir esa sin la cual, sin la cual, con la cual, bueno, si no soluciona esa duda, pues ya la tenéis solucionada. Y si queréis ya no preguntéis, y si queréis seguir preguntando, no seguir preguntando, que no pasa nada, pero me da pena, me da pena. Porque a mí los sketches esos me gustan mucho. ¿A ti igual te parece una mierda? Si te parece una mierda, yo te recomiendo que vayas a AndresoloTV, que allí hay un montón de vídeos en los que hablo así, como ahora sí, también he tomado solo Lorazepam, y hablo sobre cuestiones ideológicas, sobre cuestiones prácticas, sobre cuestiones, reflexiones así de diferentes tipos, algunas recetas deliciosas, explicadas de una forma muy amena, y hago unas entrevistas a una gente muy interesante, muy peculiar. Y creo que puede interesarte si eres de esas personas que dice ¡Wow, tío, me gusta cómo te expresas, me gusta cómo hablas, tío! ¡Wow, eres un gran comunicador! De estos que se pasan ahí diciendo que iba a decir, de esos. Pues allí, eso, igual te gusta más.